Bueno, por ahí enmarcar que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y una vez más, junto con Río Colorado, con el Centro Comunitario de Salud Mental, nos juntamos, nos encontramos. Ahora es como un reencuentro porque el año pasado, en esta fecha, no pudimos hacer nada por la pandemia y sí es importante encontrarnos, divertirnos, después de también considerar que esta población por ahí, junto con las personas adultas mayores, que son las personas que tenían factores de riesgo por la pandemia, han estado muy relegadas al aislamiento, se han cerrado los talleres, los espacios de encuentro. Así que bueno, sí, disfrutando. Sin embargo, si trazamos simplemente nuestra marca generacional estos últimos 50 años, ¿cuánto hemos cambiado culturalmente? Una sociedad que hoy está mucho más permeable a desafíos de inclusión que no pasan simplemente por lo políticamente correcto. Y ahora, bueno, la verdad que sí, es cierto esto que decís. Nosotros, se nota el cambio, se nota que la gente está asumiendo también una responsabilidad y bueno, es un trabajo de hormiga que se viene haciendo hace muchísimos años y nosotros lo único que hacemos es continuar y de esta manera también, ¿no? Juntándonos también con otros sectores para poder difundir y ayudar en la integración. Porque lo que se ha perdido fundamentalmente, y en esto juegan mucho las familias, los chicos con capacidades distintas, es que ya no son una minoría, sino somos uno más, uno más con capacidades distintas precisamente. Claro, el enfoque está puesto ahora en la persona, eso es lo importante, ver primero a la persona y después en lo demás. Y Cami, por tu formación profesional, los chicos son capaces efectivamente de hacer todo aquello que es posible. Es decir, no hay desafío que no puedan ellos afrontar, siempre teniendo en cuenta que cada trayectoria es subjetiva. Sí, el desafío o el límite siempre lo pone el entorno y lo pone la sociedad. Entonces no son las personas quienes deben cambiar o moldear su ser, porque todos somos diversos y todos tenemos, de alguna manera, esto que se dice de un viejo paradigma de las capacidades diferentes, sino que es el entorno a veces el que limita la participación, el que restringe que cada persona tenga una plena vida, una plena participación. De acá, desde la DELA, nuestro programa se llama Eliminación de Barreras y un poco esa es la idea y es con la impronta que trabajamos todos los días. Y vamos a fijar el concepto de la competencia como una capacidad preestablecida. Digo, cada uno es competente en la medida en que se desafía a sí mismo. Exactamente, y todos tenemos un saber para compartir, todos tenemos múltiples inteligencias, hay algunos que las tenemos más en las artes visuales, otros en la letra, otros en el cuerpo, en la matemática, en el cálculo, en la comunicación. Digo, todos en definitiva tenemos más capacidad para algunas cosas y no para otras, ¿no? Realmente, Marco, qué importante es la síntesis y la alegría, ¿no? Digo, porque muchos de los chicos que hoy están aquí van a retransmitir cuando llegan a su casa lo bien que la pasaron, digo, pero no dejaron nada en el bolso, ¿no? Nada en la mochila, todo se comparte. Sí, eso es así, siempre que tienen la oportunidad ellos de demostrar que están bien y que están felices lo hacen y además contagian a todo el resto. Nosotros venimos trabajando todo el año, sobre todo en que ellos puedan expresarse y esta es la mejor manera que ellos lo hacen. ¡Gracias!